Compadre Monti Tengo una mujer, es muy rebalosa Si se va a la calle, siempre se hace lusa Cuando llego a la casa, me rompo la boca Si llego a la casa, me rompo la boca Pero si tú no me quieres, me quieres a la otra Si tú no me abrazas, me abrazas a la otra Si tú no me besas, me besas a la otra Si tú no me aprientas, me abrazas a la otra Si tú no me agarras, me agarra a la otra Si tú no te ajustas, me gusta la otra Y a mí no me importa esa vaina Si me deja la otra Te pago la casa, y todas sus cosas Te pago la casa, y todas sus cosas Pero como quiera, sí queda celosa Pero como quiera, sí queda celosa No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigues así, yo no voy a joder Si tú sigues así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres, me quieres a la otra Si tú no me besas, me besas a la otra Si tú no me miras, me mira a la otra Si tú no me das, me mira a la otra Si tú no me aprieta, me aprieta a la otra Si tú no me agarras, me agarra a la otra Si tú no te ajustas, me ajusta a la otra Y a mí no me importa esa vaina Si tú no me aprieta, me aprieta a la otra Si tú no me aprieta, me aprieta a la otra Te pago la cosa y todas sus cosas Te pago la cosa y todas sus cosas Pero como quieras, siguen las celosas Pero como quieras, siguen las celosas No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigues así, yo no voy a joder Si tú sigues así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Si quieres a la otra Si tú no me besas Que besas a la otra Si tú no me apriendas Que aprieta a la otra Si tú no me agarras Que gana a la otra Si tú no me das Que venga a la otra Si tú no te ajustas Que a mí no me importa esa vaina Que venga a la otra Oye Chavo Yo nací con esa vaina ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!